¿Por qué? Porque sí, porque lo bueno dura poco y porque además es una falta de respeto salir con mamá en televisión. No, no, no. Te iba a preguntar qué haces para deshincharte, pero esos son los secretos de... No, no. Para solidarizarme con Rosa María Palacios. Rosa María Palacios es una excelente periodista, abogada también, que hace un papel muy importante de tratar de desmenuzar y tratar de darle mayor acceso a la mayor cantidad posible de gente para que pueda entender a veces situaciones que tienen la complejidad que lo aguadil y el derecho a veces introducen en determinados casos o temas. Y hace un papel muy importante y es una muy buena periodista. ¿Y por qué digo que me quiero solidarizar? Porque dos periodistas también, esto es lo más lamentable, en lo que entienden es una tertulia, un intercambio, digamos, sin desparpajo y sin tener ningún derecho, pues no solo la atacan, la agreden, la insultan y refuerzan ese estereotipo de que la televisión solo está hecha para algunos y que, digamos, empiezan a burlarse de aquello. Eso me parece lamentable, me parece terrible, porque estas dos personas son muy influyentes y probablemente por consideraciones distintas, pues han tenido la posibilidad de tener una vocación importante en los medios de comunicación. Y es de ahí, pese a las diferencias que podamos tener en nuestra forma de apreciar los mismos hechos, pues tenemos no solo que auspiciar un escenario respetuoso frente al otro, sino no seguir reproduciendo esas talas que tanto daño nos hacen. Y se burlaban y le agredieron verbalmente. Y esto es terrible. Y lamentablemente personas como Beto Ortiz, por ejemplo, que muchas veces ha dicho públicamente que cuando él era chico había sido víctima de bullying, víctima de estereotipos y que lo habían perseguido y lo agredían permanentemente. Y además, ya, digamos, entrado en años, cuando dio cuenta de que era una persona homosexual, lo atacaron de una manera atroz. Y por supuesto, todos hay que defender, porque en una sociedad democrática todos tenemos el derecho a ser felices. Pero no puede ser posible que habiendo sido, además, señalado y víctima de la barbaridad y la estupidez de tanta gente que sobre eso hace bromas y sobre eso busca perjudicar la imagen del otro, teniendo la ubicación mediática que tiene, pues reproduzca estereotipos de esta naturaleza. Eso me parece gravísimo, me parece mal, me parece no solo irrespetuoso, sino me parece de mala fe. Y hay que erradicar. Uno puede ser crítico, uno puede no estar de acuerdo, uno puede tener una opinión severa frente a lo que otros hacen o dejan de hacer. Pero siempre hay que mantener y cuidar ese respeto y no reproducir eso que, lamentablemente, como un virus, eso sí recorre la mente de la gente y por la importancia que tienen y por el papel.